Después de disputarse el territorio patagónico, finalmente en 1881 Argentina y Chile firmaron el Tratado de Límites Definitivo que determinó que la frontera sería la cordillera de los Andes y allí terminaría esta linda historia, fin. Bueno en realidad no porque los carepingos estos no establecieron los límites exactos ya que la región todavía no había sido explorada del todo, y es en este contexto que en la década de 1890 ambos países empezaron a modernizar sus respectivas armadas, primero Chile adquirió dos cruceros protegidos, dos torpederos y lo más importante, el acorazado Capitán Prat II, que tenía la característica de ser el segundo buque de guerra del mundo cuya artillería era movida por motores eléctricos. Por su parte el gobierno argentino respondió rápidamente ordenando dos acorazados en Independencia y en Libertad, iniciándose así una carrera armamentista naval entre ambos países, pero en este tiempo las cosas todavía seguían relajadas, en 1893 resolvieron otro problema limítrofe de manera diplomática y sin ningún problema, pero la carrera se intensificó desde 1895, durante el gobierno de José Baristo Uriburu, Argentina le había comprado a Italia cuatro cruceros acorazados de clase Giuseppe Garibaldi llamados Ara Garibaldi, Ara San Martín, Ara General Belgrano y Ara Poirredón. Frente a eso Chile le encargó a los astilleros británicos su propio crucero acorazado llamado Los Higgins que se convertiría en el buque insignia de la Armada de Chile por más de 20 años, y eso sumado a otros seis buques torpederos. Para 1898 Chile había logrado convertirse en la séptima potencia naval del mundo, pero Argentina era la sexta. En este contexto, el ahora presidente electo por segunda vez de Argentina, Julio Argentino Roca, decide viajar al sur y encontrarse con su par chileno, el presidente Federico Razurice Chaurrell. Al llegar al puerto de Punta Arenas, se encontraron frente a frente arriba del crucero acorazado Higgins y la banda chilena ejecutó el himno nacional argentino y luego el himno nacional de Chile. Después de las presentaciones se inició el primer diálogo de los mandatarios que luego continuarían en los dos días siguientes. Allí decían que solo querían la paz entre los dos pueblos y bla bla bla. Pero obviamente de una manera super educada y cortés, como se hacía en la época. También en ese año de 1899 se pudieron solucionar las cuestiones limítrofes en el norte bajo la mediación de Estados Unidos, sin embargo, al empezar el nuevo siglo un conflicto armado parecía cada vez más cercano. Chile había construido unas sendas para el reconocimiento de la zona en disputa, que fueron denunciadas por Argentina de ser verdaderos caminos militares y encubiertos actos posesorios. Por su parte barcos argentinos incursionaban en el estrecho de Magallanes y en el seno de Última Esperanza. Ambos países habían movilizado varios regimientos cerca de la frontera. Durante este segundo gobierno de Roca las Fuerzas Armadas se modernizaron considerablemente, se inauguró el puerto militar Belgrano, se fundó la Escuela Superior de Guerra. Organizada en base al modelo alemán por lo que el 50% de sus instructores eran de esa nacionalidad, se crearon bases militares como Campo de Mayo, se refundó el regimiento de granaderos a caballo. Se dividió el país en siete regiones militares, se construyó un ferrocarril militar de montaña, transportable en trozos de 6 metros con rieles de acero, de una extensión de 650 kilómetros con sus locomotoras y material suficiente para trasladar a miles de efectivos en corto tiempo. Pero sin duda lo más importante fue la sanción de la ley de servicio militar obligatorio por el término de un año para los varones que hubieran cumplido 18 años de edad propuesta por Pablo Riccieri, esa ley también creaba una guardia nacional y otra territorial integradas por reservistas de hasta 45 años de edad. Las tensiones entre los dos países llegaron a su punto máximo al final del 1901, cuando el Poder Ejecutivo de Chile, por acuerdo de los ministros, resolvió comprar seis cruceros más, a cualquier precio y a la mayor brevedad. Más tarde encargarían otro crucero y nuevos destructores. Argentina respondió ordenando los acorazados Rivadavia y Moreno de 8 mil toneladas a la firma Ansaldo, de Génova. Chile no se quedó atrás y dispuso la construcción de los acorazados Constitución y Libertad de 11 mil 800 toneladas. Ahí fue cuando Roca, en conferencia con el ministro de Chile, le manifestó que, si el propósito de su gobierno era dar a la escuadra chilena superioridad sobre la nuestra, debía desde ya prevenirle que, por cada nuevo barco que adquiriera Chile, el gobierno argentino adquiriría dos, en ese entonces la Argentina consideró que necesitaría adquirir dos acorazados de 16 mil toneladas. Ambas marinas sumadas, superaron las 200 mil toneladas, y se ubicaron después de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón, teniendo en cuenta que, en estas últimas potencias, el poderío naval se relacionaba con la necesidad de vigilar sus imperios coloniales. Comparada con la cantidad de habitantes, la Marina de Chile, era la mayor del mundo, el segundo término era para la británica y la tercera posición la ocupaba Argentina. Otra cosa, el director de la Escuela Naval Militar, Manuel José García Mancilla, ideó un plan naval en caso de tener una guerra contra Chile que básicamente consistía en decir que toda la costa argentina al sur de Bahía Blanca como no tenía ciudades importantes no había que preocuparse en defenderlas y la Armada Argentina podría tomar puramente acciones ofensivas, además tenían que tomar rápidamente la ciudad de Punta Arenas con unos tres buques. Con esta acción se inutilizaría uno de los centros más australes de carbonero del enemigo, transformándolo a su vez en uno de avanzada propio. También propuso que se tendría que enviar al buque más rápido de Argentina, el crucero Buenos Aires, a las costas del norte de Chile, estando a la altura de Iquique, ello tendrá por objeto obligar a la escuadra de Chile a mantener parte de sus fuerzas en el Pacífico protegiendo su región más rica. A todo esto, hay que sumarle que en 1902 la Armada Argentina realizó una simulación de lo que pasaría en un intento de bloqueo naval al Río de la Plata, si quieren que haga un vídeo detallando lo que pasó en las maniobras navales de 1902, díganmelo en los comentarios, no lo hago ahora porque si no sería muy largo, y estaría bueno explicar esto con más detalles. Finalmente, todo terminó con la firma de los pactos de mayo en 1902 por los cancilleres de sus respectivos países. Entre las cosas que se acordaron en ese tratado fue que los países limitarían su poderío naval, por lo que Argentina le vendió a Japón los acorazados Rivadavia y Moreno, mientras que Chile le dejó enajenado a Inglaterra los acorazados Libertad y Constitución. También se sometieron a un arbitraje británico que le cedió 54.000 kilómetros cuadrados a Chile y 40.000 a Argentina, dejándole a este último los tres valles más importantes de la zona. De esta forma termina esta historia que nos recuerda que a pesar el odio que pueda existir entre los dos países, estos siempre pudieron resolver sus problemas limítrofes mediante la paz y la diplomacia. Fin.